Cadena 30, la televisión más abierta que tú. Este año fue de total renovación para Maite Perroni, pues no solo musicalmente hablando le fue de maravilla, también en Las Cosas del Amor, pues en su guía espiritual encontró a su Príncipe Azul. Me siento muy bien, me siento muy contenta, con mucho trabajo, con el cariño de la gente, con el cariño de mi familia, de mis amigos, de la gente que amo, realizándome en lo que más me apasiona. Así que te puedo decir que con una sonrisa despido este año y yo estoy bien. Eso sí, dejó bien claro que una cosa es que la cachen Infraganti y otra muy diferente que ella quiera compartir sobre su vida privada. Creo que es importante saber que a veces es inevitable que tu vida personal se comparta, pero es muy diferente cuando puedes asumirla con esa libertad y con esa honestidad a cuando ya tienes que entrar en detalles y tienes que explicar y tienes que decir y tienes que invitar a todos a que conozcan realmente ese espacio que no es necesario. Lo que sí nos compartió fue uno de sus secretos para mantener toda la atención de su novio en ella, pues la ex RBD luce cada vez más delgada. Es que dieta yo creo que lo importante es cuando hacemos una conciencia de cambiar nuestros hábitos y empezamos a asumir otro tipo de responsabilidades con nuestra salud y nuestros otros mismos. Entonces eso es más bien como algo que ha sido importante en este momento, es como un proceso personal en el que estoy cuidándome en todas las áreas, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, en mi alimentación, en mi trabajo. Informó Carla Ortega. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.